A las 3 y 41 te dejé un mensaje, a las 3 y 42 también, y lo último que te mandé fue a las 4 y 38, y me dejaste en visto y desde ese momento no me... ¿Qué tal que un día de la nada, muy cercano, te diga, Cañita, estoy aquí en el aeropuerto? Estoy muy enojado en estos precisos momentos contigo y no pienso hablar contigo, lo nuestro hasta aquí llegó, ¿oíste? Porque no me respondes, me dejas en visto y yo no puedo estar así con alguien que me responda solo cuando quiera, ¿entiendes? Eso me duele. Gente, díganle qué estaba haciendo yo. A ver, ¿qué te estaba haciendo, señorita? ¿Qué te estaba haciendo? Vayan a decir hasta por qué estoy comiendo hasta ahora. Vayan a decirle, este descarado que me viene a decirle, ¿por qué no le contesto? Pero me dejaste en visto y me... Díganle, díganle. No me respondes desde ayer, me dejaste en visto. ¿Por qué son tan mentirosos si ayer es hace poquito? Ya vienen de las pruebas, vienen de las pruebas. Ahora, ¿qué me vas a decir? Mira esto. A ver, a ver. Lo voy a demostrar. ¿Me das permiso mostrarlo? Ajá. Ah, sí. ¿Qué es esto? Qué es esto. Bien, 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 sí, mejor. Bien. A las 3 y 41 te dejé un mensaje. A las 3 y 42 también. Y lo último que te mandé fue a las 4 y 38. Y me dejaste en visto y desde ese momento no me hablas. ¿Qué tienes que decir a tu favor? ¿Tú estabas en live? Y me enojé porque una cuenta le estaba mandando a un chino con tu nombre, regalos, pero no era vos. Te estaba conduciendo. No te parece. En serio. Oye, ya respondes a veces, pero sé que en el fondo me quieres. Sí, te amo. Pero siempre voy a estar esperando tu mensaje, ¿ok? Estás muy ocupado últimamente y te entiendo. Tienes cosas más importantes que hacer. Sí. Te respeto. Dime para despedirme y decirte que te quiero mucho y que la sigas pasando súper bien, ¿ok? Cuentas conmigo para lo que quieras. Para lo que quieras. Para lo que tú quieras. ¿No vas a tener más? Sí, ya sé. Pero lo que yo quiera. Pero no me llené. Seguro, seguro. ¿Qué? Nada, dígame. Nada, pásala bien, diviértete. Bien, bien, bien. Vení, vení, acércate, acércate, acércate. Ya terminé, ya terminé. Bueno, ayer se cumplió un mes. Ya terminé, ya terminé. ¿Qué te dijo? Sí, y no me dijiste nada. No me respondes, no me dices nada. El mejor, el mejor mes de mi vida. Cada vez que hago like contigo la paso muy bien y me divierto demasiado y me haces olvidar de mis preocupaciones y por eso es que te quiero y te amo mucho. Pues también me haces que me olvide de todo lo malo. Son lo mejor que me ha pasado. Tú también, pero ya deja de estar muy ocupada, por favor, me duele. Ya casi, ya casi, no, mejor no te digo nada. Qué bonito el koala, ¿qué tal que un día de la nada, muy cercano, te diga, Cañita, estoy aquí en el aeropuerto? Créeme que yo ya sé todo. Yo ya sé todo, absolutamente todo. Yo siempre estoy precavido. Bueno, señorita, voy a ir a descansar, diviértete, pásala súper bien, saluda a Abraham de mi parte y a Coco de mi parte. Cuando tengas un poquito de tiempo, no te olvides de responder. Ya estoy aquí en San Pedro, en mi ciudad. Te dije algo muy bonito. ¿Qué? Te escribí algo muy bonito por nuestro mes. Por nuestro primer mes juntos. ¿En serio? Sí. ¿En dónde? Ya vas a ver, ya vas a ver. Ok, lo voy a ver. Vete junto, diviértete. Ok, igual, bebé. Abrígate, abrígate, porque te puedes enfermar. Muchos besitos, ¿vale? Y cuando vayamos a Bolivia. ¿Mande? Bye. Te escribí, bro. Bye. ¿Por qué tiene que ser tan complicada la vida? Ella está ocupada, chicos. Yo cuando se desocupe me voy a responder. Bueno, a ver, pinches celosos. Y soporten, panzones, soporten. A veces me pregunto si realmente hay alguien que me quiera. Hasta luego.